Música Estamos transmitiendo en vivo desde un costado lo que viene siendo el libramiento Carlos Salinas de Gortari Entre los límites del municipio de Castaños y Moncloa Donde diferentes corporaciones se encuentran aquí en las vías del ferrocarril Deteniendo este tren que viene cargado de migrantes Pueden apreciar ustedes, les voy a acercar la imagen para que se den cuenta de la fuerte cantidad de migrantes Por el municipio de Castaños ya en el mes de migración ¡Vamos la fama! ¡Vamos a tres mil migrantes! ¡Tres mil venimos! ¡Aquí no queremos estar! La policía nos va a comprar, ven con una requisa, ahí mismo le coge la plata, se la da y piérdese de aquí Es una maldad, es una maldad, tenemos niños Entonces es una maldad dejarnos aquí, esto es un desierto prácticamente Es una maldad para los niños Entonces si nos quieren ayudar, como ellos dicen ¿Por qué nos van? Nosotros queremos llegar a nuestro destino Se niegan a bajarse estos migrantes Exigen agua, comida, que los dejen ir Queremos seguir, queremos seguir, queremos seguir complicaciones ahí con lo que viene siendo la deshidratación debido al fuerte calor que se presenta. Ellos nos dicen que no quieren moverse, no se van a mover y el tren tampoco va a ser movido. De hecho la locomotora ya fue desganchada, ya no está en este sitio, solamente quedan los vagones y pues los migrantes aún se encuentran en este sitio y ellos comentan que no se van a mover de aquí hasta que ya que es el único medio de transporte, ya que no les queda dinero. También cabe mencionar que empiezan algunos de ellos a desesperarse y a caminar con sus hijos cruzando la colonia obrera Tercer Setor. También cabe mencionar que los elementos de seguridad pública de Monclova llegaron a este sitio para traerles alimentos a estas personas, a estos migrantes, así también como agua, agua purificada, hielo.